Alineo Hola amigos del fútbol, que alegría saber que estamos todos juntos en sintonía Lindo sábado por la tarde, lindo para reencontrarte con las emociones Lindo para reencontrarte con estos colores Lindo para reencontrarte con los amigos del fútbol Con aquellos que codo a codo, en momentos difíciles estuviste bancando los trapos En los momentos complicados, cuando había que ir a esos partidos Que se jugaban por torneos realmente insignificantes Aquellos torneos donde demandaba mucho gasto, muchos viajes y pocos resultados Y hoy, y hoy venís a este gigante en esta primera nacional Después de aquella victoria importante frente al Docibi Ilusionado con el equipo, porque el equipo mostró Mostró futbolísticamente lo que puede dar Ojalá, ojalá pueda encontrar en esta tarde La misma sintonía del partido anterior Pero vos venís a la cancha ilusionado con ese equipo Pero venís a cantar y alentar como lo hiciste siempre Bancando los trapos siempre Desde la tribuna, sea en la 15, sea en la popular, en la platea, donde sea Bancando la cuota de socio, bancando cuando las cosas no salían Hoy vas a estar acá, como estuviste cuando el equipo perdió Como estuviste durante todo el torneo que estaba último Hoy que no está último Estás igual en este mismo lugar acompañando y bancando los trapos Después veremos que depara la tarde Que depara el destino Que resultado termina arrojando este partido frente a Mitre Pero lo que estoy seguro es que vas a venir con la garganta Alentar como siempre Bancando desde las canciones Y con el corazón en la mano Porque como dije el partido anterior Hay que jugar con el corazón en la mano Ser inteligente pero con el corazón en la mano El corazón no miente El corazón no miente Cuando uno juega con el corazón Deja la vida por estos colores Y vos lo estás dando desde hace mucho tiempo desde las tribunas Y los jugadores empezaron a darlo durante este campeonato Aunque los resultados no se daban Viene Mitre, sí Un equipo que viene bárbaro Que viene extraordinario Que viene peleando las tablas de arriba Pero está aquí en el gigante Y hoy tienen que sentir que están en el gigante Juega Forever frente a Mitre Dios bendiga Dios bendiga este sábado y que sea con victoria